Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 17 de agosto estamos celebrando el cumpleaños de Tana Esta será en la taba de parte de tus papás Celebra la Junta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! 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 Dime que sí, dime que sí, que me quieres mucho como yo te quiero a mí. Bueno, buenas noches para todos los presentes. Dime que sí, dame feliz cumpleaños que cumpla mucho más de parte de tu abuelito Luis, con mucho cariño que trae música, amigos, venimos a deslizarte con bonitas canciones, que la plaza vía en Puebla de Canadá hace que se vayan a la alegría en este día especial de eso, arriba en las camillas, arriba en el libro. Dime que sí, dame feliz cumpleaños. Dime que sí, dame feliz cumpleaños que Dios te regale la vida. Dime que sí, dame feliz cumpleaños que Dios te regale la vida. Dime que sí, dame feliz cumpleaños. Dime que sí, dame feliz cumpleaños. Y somos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz y feliz Y somos todos en esta reunión Dos amigas y llegamos a ti A celebrar esta gran bendición Bendición de babá Bendición de babá Bendición de babá Bendición de babá Y felicitación A aquel que no nos va Que la de bien te conté Que te cuide bastante Por el que de mi parte También te cuidaré Y felicitación Que te cuide bastante Bueno, me parto de ti Elías con mucho amor, con mucho cariño Y para que apaguen Las heridas de esta noche Se me parece Elías con mucho amor, con mucho cariño Elías con mucho amor, con mucho cariño Y elías con mucho amor, con mucho cariño Y elías con mucho cariño Y elías con mucho cariño Y al menos me parezca Y elías con mucho cariño Y al menos me parezco Y elías con mucho cariño Y elías con mucho cariño Quien se aprima y gracias te cumplí, quien se aclarará hasta quedar feliz, quien se aclarará, quien se aclarará, quien se aclarará, quien se aclarará por vivir, por vivir. Yo creo que a todos los hombres, es que va a pasar lo mismo, que cuando van a ser padres. Quisiera tener un niño, luego de su nace una niña, de puñito de amor, y después la quieren tanto amor. Y hasta acá había sido piñida, la vela familia, vamos por acá, el bolito, lo voy a decir. Es mi niña bonita, con su carita de roja, es mi niña bonita. Cada día más preciosa, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Y el aplauso para esta niña bonita, es mi niña bonita. Eso es mi niña bonita. Eso es mi niña bonita. Ahí con las melodías. Hoy hace 15 años que no vi nacer, hubo un día más hermoso que el amanecer. Llegaros y rosas, regalos y cosas, muestras de amor. Llegaros y rosas de amor. Llegaros y rosas, esperen los hijos de la vida. Es la gloria que ha llegado a hacerse el sol Para venir en el eterno, para hacer la luz Y uniré mi sendero, para ver mejor su amor Es la gloria que ha llegado a mi soledad Y uniré mi sendero, para ver mejor su amor Es el próximo señor, bienvenido señor Oriente, si hay que continuar, teclasiones por favor, las favoritas de Ana ¿Otra vez? Pues no sé qué Pues gracias por venir, por acompañarme en este momento Que es muy especial para mí Y pues para toda mi familia Y espero que sigan disfrutando la fiesta No sé, quédense en la, por favor No se duerman Bueno, seguimos de canciones bien bonitas Y vamos a seguir terminando que dices Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Y no sé cómo empezar a explicar 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 ¡Gracias al cielo! ¡Gracias al cielo! Hoy es un lindo día, fecha especial para ti Con tres quince años, mi niña, que los cumplas muy feliz Solo te pido, mi niña, que no olvides tu niña Y tampoco a tus papitos, los que debieron crecer Y que si un día se enoja, y no puedes comprender Quiero que sepas, mi niña, que lo hacemos por ti Hace 15 años, mi niña, nos alejas de nacer Hoy nos alejas a todo Empiezas a ser mujer Te pasas las tantas cosas Tus pueblos y tu niña Te esperabas ansiosa Tú no querías crecer Llevarte tu mamito Con mucho amor y todo mi cariño Hoy lo que te escucharon es este día bien fuerte Creo que si oiga para dar la rima Es este día para cada vez es este día para acá Hace 15 años, mi niña, nos alejas de nacer Hoy nos alejas a todo Empiezas a ser mujer Te pasas las tantas cosas Tus pueblos y tu niña Quieres que hagas ansiosa Tu niña, tu niña, te despedes Cuatro de tu papá Con un caballero que le quiera sacar a bailar Un caballero que le quiera sacar a bailar Un caballero que le quiera sacar a bailar Amigo Un caballero que le quiera sacar a bailar Un caballero que le quiera sacar a bailar Amigo Un saludo y tu señor es tu cosa Para dejar el nacer tan dichoso Tu día tengo en tu escluso Y tranquilo tu piel es mi azul ¡Eh! ¡Eh! ¡A ver, están terminando ahí! ¡Vamos! 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 y os haré ultimo vamos a apoyarnos Vamos, vamos a operarnos Within Eso Arriba el ritmo Aver aquí a la derecha Farно Por eso 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 No se quede chintado Eso, arriba las paletas Arriba el dedo Que se note la alegría en este día de fiesta Que al saber que no me quieres Que al mirar que me desprecio ¿Qué le digo? Ay, Danita Eso Ay, Danita, Danita, Danita Es el nombre que yo niego Bueno, dan a continuación Pendiente, te vas a seguir aprendiendo el siguiente espacio Que te vas a final con el mariachi Y empezando, arriba el swing Arriba el ritmo Eso, vamos a utilizar los instrumentos Eso, arriba todo Un, dos, tres, mariachi Primera clase ¡Eva! ¡Eva! ¡Eva, ese caballo! ¡Eva, ese caballo! Arriba el ritmo ¡Eva! Un, dos, tres Mariachi ¡Eva, ese caballo! 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 con el terremoto directamente desde Pasto agárralo de la cintura por detrás de la cintura por detrás necesitamos cuatro chicas que se estén durmiendo pero acá hay una chica que está durmiendo vas a bailar el azul eso el azul claro a ver en esta mesa quien se está durmiendo eso escoge un mariacho con el que quiera bailar de la misma manera a ver cuantos chicos una dama más que se está durmiendo que quiera bailar eso vamos a bailar agárralo de la cintura eso bueno vamos a animar a la bailarina a ver ustedes son los encargados de eso arriba eso eso es el azul de la cintura un, dos, tres ¿qué es lo que está? se prendió la cuesta esta noche va a perder la pincelda porque voy a la cerrillo 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 porque voy a la cerrillo 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 porque siempre clapa 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 yo soy su carpintero ahí nomás ahí nomás yo soy su carpintero ahí nomás ahí nomás eso ay guayita soy la guayita eso arriba el ritmo gracias a quien más aplaudan un, dos, tres marichis primera clase el baile del perro el baile helado el baile del barcado el baile del barcado el baile del barco 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 Eso, 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 el aplauso para ella, por qué no baila, el aplauso bien fuerte, él pareció una frinola y él no bailaba, a ver el aplauso bien fuerte, que se oiga, ay, la linda, eso, muchas gracias por acompañarnos, les agradecemos, gracias, que le hagan la buena mariachi, bueno Dana, que cumpla muchos más, muchas felicidades, bendiciones, cosas buenas siempre para ti, de parte de mariachi, para que recuerdes esta bonita fecha, gracias por invitarnos y de esa manera se despide su mariachi juvenil, primera clase, nos vemos en una próxima vez, muchas gracias, y que le hagan los de a ustedes, porque se les merece, 5 y 6. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas, show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México, también serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías, o nuestro nuevo show, fiesta mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti, y las mejores coreografías, sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo, primera clase, y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato full H. Gracias. 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 Gracias.